Hola que tal, te saluda Arica Temes desde la ciudad de Acayuca en Veracruz para desearte que esta navidad te la pase super bien en todas las áreas de tu vida salud, economía, amor, etc. y sobre todo que tengas un nacimiento lleno de mucha esperanza con ese espíritu transformador que nos hace ser mejores cada día esperando que para el año venidero se cumplan todos tus anhelos muchísimas felicidades Buenas noches Beneliders, bienvenidos a su casa mejor así con Beneliders yo soy Karen Cortázar y ya saben que para mi siempre, siempre, siempre es un gusto poder acompañarlos con ustedes por poder terminar este lunes pues de una forma en la que podamos todos aprender y sobre todo arrancar al mismo tiempo la semana como siempre vamos a estar platicando un poquito pues entre todos porque no importa que tu no estés aquí con nosotros en físico en comentarios, compartiendo este video déjanos por ahí tus opiniones, déjanos ahí tus experiencias el punto aquí es que mejor así se hace con todos hoy tenemos un muy buen tema ¿qué es la libertad financiera? es más, podríamos comenzar con eso déjame en comentarios ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ahora, libertad financiera ¿eso que pensaste? anótalo en comentarios y vamos a hacer un sondeo de, para empezar si tenemos el concepto adecuado de lo que significa libertad financiera y ahora la siguiente pregunta sería ¿cómo la alcanzo? ¿se puede? ¿no se puede? ¿es un mito? bienvenidos a este nuevo episodio de Mejor Así con Benelate Benelate televisión y radio en línea transmitiendo desde calle 23 Oriente 405A Colonia El Carmen código postal 72530 Puebla, Puebla teléfono 222-211-1253 síguenos en nuestras redes sociales Facebook Benelate Oficial México YouTube Benelate Benelate sitio oficial Benelate Radio la radio del buen líder Benelate es una empresa 100% mexicana multinivel salud bienestar personal Benelate televisión y radio en línea Sexto semillero de líderes Benelate creadores de realidad 21, 22 y 23 de febrero 2020 Hotel Best Western Plus Avenida 5 Poniente 2522 Colonia La Paz Puebla, Puebla Ya puedes adquirir tu entrada en pedidos.benelate.com Recuerda que realizando tu compra anticipada puedes obtener productos gratis de la lista de elegibles Antes del 31 de octubre recibirás 5 productos de regalo Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibes 3 productos de regalo Del 1 de enero al 31 de enero recibes un producto de regalo Esta promoción termina el 31 de enero La fecha límite para adquirir tu entrada es el 15 de febrero Debes hacer tu reservación de hospedaje con precio preferencial socio Benelate directamente al hotel con la licenciada Marielena Zamora al 222-812-6381 Benelate no lleva ningún control sobre las habitaciones ni es intermediario para realizar este registro Recuerda que el domingo se realizará la entrega de premios reconocimientos y nuevos rangos Así que debes estar ahí y como buen líder motivar a tus socios a vivir esta experiencia Ya que el desarrollo personal es fundamental para que cada uno de ellos tengan las herramientas necesarias y así puedan construir mucho más que su red de negocios Sexto semillero de líderes Benelate Creadores de realidad Deberías estar aquí Beneliders, que no se les olvide es el sexto semillero de líderes Creadores de realidad 21, 22 y 23 de febrero De verdad, espero al fin poder conocerlos porque bueno, yo les estaba platicando desde varios episodios atrás que estoy emocionada porque soy nueva en la familia de Benelate y sobre todo porque ya falta muy poco en realidad para febrero Así que en este sexto semillero de líderes Creadores de realidad Espero verte por ahí Oigan, pues hablando de todo un poco y sobre todo retomando esto del semillero de líderes Creadores de realidad Es importante eso Ser reales, ser honestos y sobre todo preguntarnos ¿Tengo en realidad o me vivo con una libertad financiera? Habemos algunas personas que todavía no tenemos muy claro este concepto ¿Qué es la libertad financiera? ¿Se puede alcanzar? Para eso tenemos con nosotros también a nuestro director general Daniel Escudero y pendientes porque trae muy buenos tips Buenas noches socios Hoy vamos a platicar este tema tan interesante porque es muy ambiguo el concepto que se tiene Libertad financiera La libertad financiera es el objetivo final que nosotros perseguimos Pero, ¿qué es la libertad financiera? Se podría resumir en un concepto bastante simple No tener deudas Eso es ser libre financieramente Una persona que gana poco pero que no necesita pedir prestado es libre financieramente A diferencia de una persona que puede ganar 50, 70 mil pesos pero se la vive de préstamo en préstamo utiliza las tarjetas de crédito en exceso y realmente, aunque gane cantidades importantes nunca tiene verdadera libertad porque siempre tiene que estar pagando y generalmente pagan los mínimos y se generan recargos Absolutamente cualquier persona puede tener libertad financiera sin importar la cantidad de dinero que ingrese siempre y cuando sepa administrar Entonces, ¿qué te ofrecemos en Benelate? al hablarte de libertad financiera Lo que te ofrecemos es primero un entendimiento de lo que realmente es el dinero El dinero es la consecuencia de ciertas habilidades que tienes que desarrollar Una persona que gana poco dinero es una persona que tiene muy pocas habilidades sociales Una persona que gana mucho dinero es una persona que tiene muchas habilidades sociales y no me voy a meter con casos muy específicos porque podríamos hablar incluso de la personalidad pero las dos habilidades más importantes que una persona debe desarrollar para generar cantidades muy, muy grandes es saber vender sus ideas y saberse relacionar con las personas a través de solución de problemas Cuando tú puedes hacer esto entonces vas a generar muchísimo dinero ¿Pero qué es muchísimo dinero? Si platicamos con el señor Carlos Slim muchísimo dinero para él es muchísimo dinero, ¿verdad? Pero si platicáramos con una persona que se dedica a labores del hogar y le decimos muchísimo dinero probablemente para esta persona muchísimo dinero sea 20 mil pesos ¿Tú crees que 20 mil pesos es muchísimo dinero para Carlos Slim? No, no lo es Entonces la libertad financiera no es un número la libertad financiera es un concepto y ese concepto solamente muy pocas personas lo alcanzan dependiendo de estas dos habilidades especiales Tenemos nosotros tenemos nosotros un vehículo extraordinario donde el plan de negocios es el mismo para todos los productos son los mismos para todos las herramientas de trabajo son las mismas para todos pero no todos ganan lo mismo porque no todos tienen el concepto de libertad financiera perfectamente bien establecido y si ya después de todo lo que te acabo de explicar te das cuenta que no tienen las habilidades para generar dinero entonces número uno no saben cuánto es lo que necesitan para cubrir todos sus gastos y número dos por más que se esfuercen como no tienen estas dos habilidades simplemente no van a generar los ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos siempre se la van a pasar en deuda siempre se la van a pasar pidiendo créditos pidiendo prestado yéndose a lo mínimo la libertad financiera es algo bastante simple vivir con lo que tienes no apretado de forma holgada y no necesitar dinero excedente pero para que puedas alcanzar este nivel de ingresos que depende mucho de ti depende de ti de quien eres tú de que es lo que deseas alcanzar como decía hace rato una persona puede ser libre financieramente con cinco mil pesos mensuales una persona puede ser libre financieramente con quince mil pesos mensuales una persona puede ser apenas libre financieramente con ciento cincuenta mil pesos mensuales entonces tiene que ver contigo específicamente y el segundo punto es una vez que puedes determinar con perfecta claridad cuánto es lo que requieres para cubrir el cien por ciento de tus gastos no de forma apretada de forma holgada la segunda parte para tener libertad financiera es sabes vender ideas con facilidad y sabes solucionar los problemas que se te presentan en las interacciones sociales si respondes que sí a las dos te aseguro que estás en camino de obtener libertad financiera muy rápido si respondes que no a una o a las dos excelente porque ahora sabes exactamente dónde tienes que atacar para que pronto logres la libertad financiera que Benelay te ofrece mismo plan mismo producto mismas herramientas debes de fijar cuánto es lo que deseas y debes desarrollar las habilidades para llegar a este lugar y por supuesto como siempre se los digo esto es un proceso esto no es de la noche a la mañana pero por qué vale la pena seguir el tiempo que sea necesario porque cuando lo logras después no tienes que trabajar literalmente simplemente tienes que administrar y eso es un concepto bastante diferente es verdaderamente tener un negocio que te va a llevar a la tan ansiada libertad financiera que has estado esperando actitud decisión esfuerzo transformación compromiso reto tu bienestar depende de ti reto 120 mente y cuerpo por un objetivo veneliders no estamos solos así que ya saben que pueden buscarnos en redes sociales para que estemos en contacto para prepararnos para aprender más estamos en instagram y en facebook como venelayt oficial méxico también nos encuentras en nuestra plataforma en youtube venelayt sitio oficial whatsapp y telegram es el mismo número no hay pretexto 22 21 00 54 35 y la llamada de liderazgo el domingo en punto de las 9 de la noche con nuestro director general daniel escudero es súper importante sobre todo cuando queremos por ejemplo alcanzar la libertad financiera veneliders hemos aprendido muchísimo el día de hoy pero sobre todo pues hay que tener en cuenta todos estos tips como alcanzar realmente esa libertad por ahí recuerdo una muy buena frase en realidad no recuerdo quien me la dijo pero si tiene mucha congruencia con todo lo que hemos platicado el día de hoy libertad financiera es no tener que verte obligado a hacer algo que no quieres por dinero pero también libertad financiera es no dejar de hacer las cosas que amas por falta de dinero creo que en ese punto medio encontramos perfectamente el equilibrio y recuerda venelider ¿cómo vas a alcanzar una libertad financiera si para empezar no sabemos ni cuánto gastamos no sabemos en qué invertimos no sabemos cuál es el gasto hormiga no sabemos muchas cosas y sobre todo nuestra relación con el dinero no es buena así que pendientes porque de hecho ya platicamos de esa relación con el dinero aquí en Mejor Así Convén en el ITE chequen otra vez los videos pero bueno la libertad financiera no es un mito y no es algo que solamente la gente rica puede alcanzar yo creo que lo que tenemos que hacer en realidad es trabajar con constancia y determinación y solo de esa forma haciendo lo que tal vez otros no hacen lograremos vivir como otros viven así de bien así de libres gracias por estar con nosotros en este lunes más recuerden que el próximo lunes nos vemos aquí en Mejor Así con Benelait yo soy Karen Cortázar y ya lo saben esto es Mejor Así con Benelait hasta la próxima Mejor Así construyamos el futuro Mejor Así con un rumbo más seguro y hazlo por ti vuela como un gol y frívate tus alas sin descanso Mejor Así Mejor Así construyamos el futuro Mejor Así con un rumbo más seguro y hazlo por ti vuela como un gol y frívate tus alas sin descanso Mejor Así